Sí, la verdad que muy orgulloso y es la recompensa del trabajo de todos estos años. El poder haber jugado de titular y la verdad que muy contento y espero que sean muchos más. Sí, yo también. Muy contento. Al fin y al cabo es lo que desde pequeño siempre sueñas con debutar con el primer equipo y demás. Sí que es verdad que te lo esperas de otra forma, con una armareda llena. En este caso está vacía por las circunstancias, pero bueno, espero que dentro de poco tiempo todo vuelva a la normalidad y ojalá vuelva a pisar la armareda con gente. Después de la dinámica que llevaba el equipo, era muy importante ganar y también muy contento por la participación que tuve, por los minutos que tuve y qué mejor que hacerlo con una victoria. Sí que es verdad que fue poco tiempo, pero bueno, para mí es el comienzo de algo nuevo, el haber pisado ya la segunda división y con muchas ganas y esperando que exista otro momento donde pueda disputar más minutos y aprovecharlos. Porque sí que es verdad que te quedas con ganas de más, pero bueno, con muchas ganas, sí. Al fin y al cabo estás en un vestuario muy bueno, nos han dado una muy buena oportunidad de pelear por el ascensos. Estamos en el playoff con la gente muy motivada, la verdad. Y vivirlo desde dentro es una experiencia muy bonita y yo pienso que tenemos que aprovechar al máximo y vivirla con alegría y felicidad. Como ha dicho Marco, yo creo que nos han acogido muy bien dentro del vestuario, nos sentimos totalmente integrados y creo que al final, después de los momentos difíciles que ha pasado a la plantilla, yo creo que estamos levantando cabeza y vamos a agarrar en el playoff. Yo creo que nuestro principal objetivo después de que se nos escapara, por desgracia, el ascenso directo era clasificarnos como terceros, ya que tenía muchísimas ventajas y así lo conseguimos después de la victoria del otro día. Y tal y como están las cosas ahora, nunca se sabe y era lo que había que hacer, ganar y esperar y al final lo hemos conseguido. Con muchas ganas ahora, pues eso, seguir pensando en ir a por más en cada entrenamiento y bueno, pues aprovechar los entrenamientos con esta plantilla que tiene muy buen nivel y es lógico que conforme vas entrenando vas creciendo como futbolista y eso. Sí, claro, si el míster así lo decide, pues aquí estaré disponible y preparado para lo que venga. Sí, sí que es verdad, llevamos desde aquí desde que volvimos a entrenar después del COVID y es como otra competición nueva y sí que es verdad que al estar desde el principio te sientes partícipe de algo muy importante para el club y para nosotros. La temporada con el final ha sido bastante difícil, por circunstancias no hemos podido dar el nivel que se esperaba de nosotros, pero al final hemos tenido la oportunidad de jugar un playoff y tampoco hemos tenido la suerte de, a pesar de que hicimos un buen partido no tuvimos la suerte de poder clasificarnos para la siguiente fase, pero yo creo que las generaciones que vienen son muy buenas y nunca hay que perder la esperanza y yo creo que será posible en el futuro. Sí que es verdad que teníamos una oportunidad muy buena después de haber hecho una temporada que, bueno, yo pienso que estaba algo por debajo de nuestras opciones y nuestras posibilidades, ya que pienso que podíamos haber aspirado a bastante más. Pero bueno, teníamos una oportunidad muy buena que al final era un partido contra el Tarazona y para mí hicimos una buena primera parte con mucha intensidad y demás y bueno, no aprovechamos ocasiones para ponernos por delante y no terminamos de concretar jugadas y bueno, ya en la segunda parte se igualó todo un poco y no conseguimos ganar. Era una oportunidad muy buena, pienso, pero bueno, al final es el fútbol, es lo que haya, un partido puede pasar cualquier cosa y perdimos, pero bueno, de esto se aprende y hay que seguir hacia adelante. Aquí en el club a día a día se están haciendo las cosas muy bien con la cantera. El club de Zaragoza para mí tiene una de las mejores canteras de España y hay un montón de jugadores que tienen el nivel para el día de mañana ser partícipes a la primera plantilla de Zaragoza y creo que hay que seguir dándoles oportunidades y que sigan creciendo, sobre todo que no pierdan la esperanza que siempre está ahí. Sí, es cierto, yo comparto su opinión de que el club está haciendo las cosas, yo pienso que muy bien con la cantera, se está aprovechando los recursos que hay, pues eso, de la gente que llega y que tiene buenas condiciones, pues darles la oportunidad y bueno, se está viendo reflejado en la primera plantilla, sí que es cierto. Gracias. 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 Gracias.